Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas tardes, os doy la bienvenida a una nueva sesión online que organizamos desde ADEMBI con temas que nos vais proponiendo y que preocupan a las personas con esclerosis múltiple. En esta ocasión nos acompaña mi compañera Ichiar y ella es logopeda en ADEMBI. Ella va a hacer la presentación, durarán 10-15 minutos y tenéis ocasión de poder hacer las preguntas en el chat que hay habilitado en la aplicación o si no, como tampoco estamos muchos, también os damos la opción de que abráis el micro y se las podáis formular. Y nada más, pues si por lo que fuere no da tiempo, que no creo, a responder a todas las preguntas que tengáis, nos comprometemos a hacerlas por email durante los próximos días. Nada más. Ichi, adelante. Muy bien. Lo de compartir pantalla antes lo he cerrado, Carmele. Pues dale otra vez. Ay, perdona. Espera, voy. A ver, asistentes. Ichi. Organiz. Presentador. Y ya tienes. ¿Puedes ahora? Ahora te tiene que salir la opción de compartir pantalla. No lo veo. Abajo. ¿Dónde pone pantalla? No. No, a ver. Ichi. No lo veo como. Espera, compré un momentito, eh. Sí, ahora. Ahora sí, ahora sí. Voy a abrir la presentación. Listo. ¿Ahí se ve bien? Sí, sí, sí. Se ve muy bien. Sí. Vale. Lo que pasa es que entonces no veo bien... Quiero minimizar esto. A ver. No veo bien mi pantalla, ¿sabes? Ahora, listo. Vale. Hola, buenas tardes. Os voy a hablar hoy de la devolución. El título que le hemos puesto es Si te atragantas con facilidad. Entonces, básicamente, la... a ver si me va bien. Vale. Los objetivos de esta charla, pues, sobre todo son dar nociones básicas para que cada uno personalmente, pues, pueda obtener una detección precoz, por ejemplo, de dificultades de la devolución, poder realizar una prevención de posibles atragantamientos y que cada uno tenga conciencia de cuáles son las señales o síntomas de su propio cuerpo, pues, para darse cuenta de una señal como de alerta, de decir pues, sí, me estoy atragantando más frecuentemente que una persona normal, ¿vale? Solo es una charla como... muy básica para que cada uno tenga conciencia de esos síntomas. Luego, si hay personas que, por ejemplo, sí que tienen... consideran que tienen más síntomas o lo que sea, pues, ya pueden al final hacer alguna pregunta o temas de dudas o ya sería más personalizado aquí en la asociación, ¿vale? Entonces, el índice de esta charla sería, primero, identificar bien lo que es la devolución fisiológica, una definición y cuáles son las fases y después entrar en el concepto de la disfagia, de la dificultad para deglutir. Haremos una definición muy breve, diremos cuál es la prevalencia en esclerosis múltiple, los tipos, las consecuencias que acarrea y el tratamiento logopédico, que es lo que se puede hacer. Entonces, la deglución como tal es un proceso fisiológico básico por el cual los alimentos pasan desde la boca hacia el estómago. El objetivo de la deglución, nutrir e hidratar. Es un acto controlado por el sistema nervioso central y es muy complejo porque participan más de 30 músculos, pero a la vez es un acto instintivo y natural, es automático. Normalmente se produce automáticamente. Entonces, aquí estamos viendo cómo sería una deglución normal. Nos metemos el alimento en la boca, lo masticamos y gracias a la lengua que empuja contra el paladar, el bolo va ascendiendo a la parte posterior de la boca y luego a la fringe y ya al esófago y hacia el estómago. Eso sería la deglución normal, el exceso normal. Las fases. Hay una primera fase, que es la fase oral, que la hemos dividido en dos, que sería la fase preparatoria y la de transporte. Después está la fase faríngea y la última, que es la fase esofágica. Vamos a ver cada fase. La fase oral es voluntaria, que es cuando preparamos el alimento. La primera parte sería la fase preparatoria, en la que los alimentos se introducen en la boca, se trituran y se mastican, se forma el bolo alimenticio compacto y después pasamos a la de transporte, que es cuando la lengua y el paladar empujan el bolo hacia la parte posterior de la boca, hacia la faringe. En este momento, el velo del paladar se tiene que cerrar para que el alimento no vaya hacia las fosas nasales, hacia la nariz. Y justo ahí comenzaría la fase faríngea, que es una fase refleja o automática, que comienza con el reflejo de la deglución. La vía aérea se cierra y termina cuando el bolo pasa por el esfínter esofágico superior. Y ahí comenzaría la siguiente fase, que es la esofágica, que es otra fase completamente refleja, en la que el bolo va descendiendo desde la entrada del esófago hasta el estómago, ya para hacer la digestión. Entonces, las fases de la deglución, aquí que está más visual. La primera fase que hemos dicho, la oral, es cuando preparamos el bolo en la boca y gracias a la lengua, pues la lengua se apoya en la parte superior, en el paladar, y el bolo asciende hacia la parte posterior de la boca. A la vez, lo que hemos dicho, que el velo del paladar se tiene que cerrar para que no vaya la comida hacia las fosas nasales. Y en este momento, que es cuando pasa a la fase 2, que es la faríngea, es cuando hay un momento de apnea que separa un poco la respiración para tragar, deglutir como tal, que sería que el bolo asciende hacia abajo. ¿Y cómo lo hace? El esfínter esofágico superior está abierto para que el bolo pueda descender y la epiglotis bloquea la laringe para que no haya aspiraciones o microaspiraciones hacia la tráquea y los pulmones. Este paso es muy importante, ¿vale? porque si por lo que sea la coordinación pues va más lento, el disparo deglutorio, cualquier cosa, es cuando se pueden crear las aspiraciones. Y después, la última fase, la esofágica, pues vuelve a ser automática que el esfínter esofágico superior se cierra y el bolo sigue bajando hasta el estómago. Y ya ahí se puede respirar tranquilamente y está todo ya como en reposo, digamos. Eso sería la deglución normal. Entonces, el término disfagia sería la dificultad para tragar líquidos sólidos o la saliva de una manera segura y eficaz. Es consecuencia de una enfermedad neurológica. En este caso, la disfagia que vamos a hablar o comentar son síntomas o señales que nos pueden dar si tenemos esclerosis múltiple. ¿Puede pasar o no puede pasar? Eso, pues según cada uno. ¿Qué se puede crear? Pues se pueden crear alteraciones motoras, sensitivas o de reducción de la actividad refleja. Lo mismo, cada persona puede tener unos síntomas u otros o unas señales u otras. La prevalencia de las alteraciones de la deglución en la esclerosis múltiple tiene un rango bastante amplio. Varía desde un 15% a un 75% de las personas con esclerosis. Un 15% sería en personas con una disfunción neurológica leve, pero puede llegar hasta un 75% de personas con esclerosis múltiple con una discapacidad ya más importante. Por lo general, suele aumentar los casos de disfagia conforme aumenta la progresión de la enfermedad, los síntomas o los años de diagnóstico. La disfagia que se da en esclerosis múltiple suele ser la orofaringea, que es en la que se afecta la fase oral y la faringea. Y hay varios tipos. Puede ser una disfagia leve, pues por ejemplo personas que igual cuando beben agua se atragantan no muy a menudo, por ejemplo, durante una semana pues que se atraganten tres veces con el agua. Diríamos que es una disfagia leve. Moderada, pues ya sí hay más atragantamientos con más tipos de alimentos o una disfagia severa ya cuando hay que adaptar los alimentos, estar muy pendientes de cuando se está comiendo. Hay distintas fases, distintos niveles, diríamos. Igual una persona puede tener una disfagia leve que con unos cambios posturales o unas pautas se puede solucionar y ya estando pendiente en eso no tiene por qué ocurrir ni empeorar. Consecuencias que puede traer la disfagia son alteraciones de alteración de la eficacia o la seguridad de la devolución. Por ejemplo, cuando se altera la eficacia ¿qué pasa? Pues que puede haber desnutrición, pérdida de peso, deshidratación o estados confusionales derivados de la deshidratación. Y alteraciones de la seguridad se pueden crear penetraciones que es cuando parte del bolo queda por encima de las cuerdas vocales pues por ejemplo algún trozo muy grande de comida que bloquea el paso del aire o aspiraciones que es cuando atraviesa las cuerdas vocales y ya entra en la vía aérea. Estas aspiraciones pueden ocurrir antes de tragar durante o después. Después de haber tragado también pueden ocurrir aspiraciones. Y consecuencias también hay consecuencias estas que hemos dicho de eficacia y seguridad serían más físicas. También puede haber consecuencias psicológicas y sociales. Por ejemplo consecuencias psicológicas pues igual conductas de evitación pues no salir no ir con los amigos no ir a comidas familiares y pues sociales también fobia tener fobia al momento de una celebración de una comida de un tomarte algo ¿qué puedo notar? Cosas que pueden decir personas con disfagia ¿vale? Cosas que dicen por ejemplo me muerdo la lengua cuando estoy comiendo tiene vida propia durante todo el día tengo en la garganta como una flema que ni sube ni baja no puedo avanzar la comida para tragarla se me queda atascada en el cuello cuando trago agua me suena mucho me cuesta empezar a tragar tengo que tragar varias veces para que baje la comida del todo estas son cosas que pueden decir personas con disfagia en varios niveles de que ya hemos dicho leve moderado severo pero cosas que se pueden decir que puede pasar signos y síntomas es un listado muy largo pero he intentado poner todos los signos y síntomas que pueden ocurrir no tiene por qué pasarte todos puede ser uno o varios o a ver os voy diciendo tos o atragantamiento al tragar eso es cuando estoy tragando que me dé la tos que me dé carraspeo hipo una deglución sonora que al tragar suene bastante deglución fraccionada eso es que para tragar un bocado o un determinado alimento necesito hacerlo en varias veces o un trago de agua hacerlo en varios dificultad para masticar o preparar el bolo dificultad para avanzar el bolo hacia la parte posterior de la boca para tragarlo sensación de obstrucción en la garganta o de cuerpo extraño de que la garganta como que se bloquea y que no avanza la comida también puede haber babeo excesivo residuos en la boca o en la garganta regurgitación nasal esto es cuando el velo del paladar no funciona correctamente y no hay restos pues por ejemplo de líquido que van hacia la nariz como que nos moquea la nariz alargar el tiempo de las comidas está bien comer despacio pero igual cuando es en exceso cuando se tarda en comer por ejemplo una hora hora y pico eso ya es demasiado puede haber cambios en la voz que surja una voz húmeda que llamamos infecciones respiratorias frecuentes neumonías fiebre de repetición sin causa aparente o a veces puede haber ausencia de síntomas que estas serían las aspiraciones silentes que ocurre a veces en un porcentaje bastante alto y perdón que me he ido y lo de las aspiraciones silentes estaba diciendo eso es que es importante porque está ocurriendo aspiraciones o microaspiraciones y no nos estamos dando cuenta porque no estamos tosiendo no nos pasa nada pero en el cuerpo sí que se va acumulando hay microaspiraciones que a veces pues puede haber febrícula sin causa aparente entonces cuando eso sí que hay que revisar un poco con el médico para para descartar que no sea alguna infección respiratoria por aspiración y recomendaciones que solemos dar antes de empezar a comer lo ideal una persona que le cueste tragar que en costar tragar me refiero a todo lo que hemos mencionado anteriormente pues que hay tos que hay carraspeo que no manejo bien la comida lo ideal es que estén acompañados estar acompañados durante las comidas no comer solos que sea un ambiente tranquilo sin estrés y sin distracciones el que lo necesite los utensilios adaptados y el que necesite también los alimentos que sean adaptados o sustituidos por ejemplo si a alguien una naranja le cuesta comerla pues lo adaptamos hacemos un zumo si una persona en zumo no la puede tomar se sustituye pues otra fruta eso es cada uno ir viendo qué alimentos les cuesta más para poder cambiarlos las recomendaciones que daríamos durante la comida o bebida sería el tema de la postura súper importante cómo está el chico ahí sentado a una distancia adecuada de la mesa en una silla normal en una mesa normal sentado y en el momento de tragar lo ideal es flexionar un poco la cabeza hacia adelante porque así ayudamos a cerrar las válvulas que hemos visto antes la epiglotis ayudamos a que se cierre y que se abra el esfínter esofágico superior y por ejemplo en el tema de los líquidos siempre se recomienda beber de vaso no utilizar ni botellas ni pues ni porrones o ni nada que nos haga hacer la extensión de cabeza que es lo que nos puede fomentar un atragantamiento después también recomendamos comer o beber en volúmenes pequeños una cantidad que la pueda controlar en la boca y en el trago y sin prisa estar concentrados en lo que estamos haciendo después de haber comido o tragado asegurarse de que no quedan residuos en la boca si es que nos quedan residuos porque tenemos menos fuerza o lo que sea pues simplemente una doble de aglución con la boca vacía volver a tragar y las recomendaciones que daríamos después son pues esperar igual hasta 30 minutos después de haber comido por detectar posibles síntomas de aspiraciones a veces cuando lo que hemos dicho de las aspiraciones y lentes cuando estamos comiendo igual no tenemos el reflejo tusígeno o no no nos percatamos de que haya habido algún problema pero en esa media hora después de haber comido o bebido si puede venir la tos o flemas o cualquier síntoma que nos pueda poner en alerta y la limpieza oral también es súper importante para evitar infecciones o posibles aspiraciones de restos que hayan quedado os he añadido un listado de alimentos peligrosos son bastantes son todos los que tenemos nosotros que hemos nombrado en un folleto que tenemos de pautas para la devolución que es lo que he dicho antes no tienes por qué tener dificultad para tragarlos todos igual alguno o igual ninguno o a veces pues solo que tengáis en cuenta alimentos para tragar con precaución serían los muy líquidos porque se precipitan más rápido los que contienen sólido y líquido las mezclas pues por ejemplo leche con cereales sopas de fideos los que desprenden líquido al morderse o aplastarse la naranja las frutas con agua la pera madura el melón los pegajosos también resbaladizos pues las almejas los guisantes las uvas los que se esparcen arroz esto sobre todo porque hay que masticar hay que para crear un buen bolo pues hay que masticar mucho y al final se pueden quedar restos los que se desmenuzan el pan tostado hojaldres los que son muy duros los frutos secos suelen dar bastantes problemas los sólidos secos bistecs pechugas de pollo esto viene más por el tema de masticar que igual se puede hacer más bola y cuesta más tragar los fibrosos pues hay personas que también les cuesta como la piña las vainas lechugas párragos y cualquier alimento que tenga pieles o huesecillos semillas espinas tendones cualquier cosa que pueda dificultar en el momento de tragar que vaya todo junto y el tratamiento logopédico el objetivo consiste en conseguir una alimentación con una devolución segura sin atragantamientos y eficaz una adecuada hidratación y nutrición se pueden usar técnicas compensatorias que serían para redirigir el bolo y eliminar síntomas sobre todo aquí entraría la adaptación de texturas se pueden adaptar los líquidos con espesantes que hay pues en neutro o hay de sabores o aguas gelificadas tipo gelatinas y también se pueden adaptar los alimentos como os he dicho antes se pueden adaptar de muchas formas eso ya se personaliza bastante y técnicas de tratamiento que se pueden hacer las que se utilizan son para potenciar la musculatura pues para que la lengua el velo del paladar todos los órganos que entran en la deglución pues que estén más móviles que tengan la fuerza adecuada el tono muscular adecuado también se trabajan maniobras deglutorias para aumentar la velocidad del disparo del reflejo deglutorio y que así sea más seguro y se favorece el control voluntario de la deglución o sea lo que algo era automático o inconsciente pues lo hacemos un poco más voluntario y más consciente para evitar atragantamientos y eso sería un poco lo que os quería contar no sé si a ver si puedo ampliar lo que he disminuido antes si hay alguna duda o no lo sé Ichi bueno yo invitaría a las personas que quieran hacer alguna pregunta simplemente que abran el micro sí que cuando comentabas los alimentos que se podían que no se podían tomar unos por pegajones otros por dar la sensación que no se puede comer nada pero eso por eso recalcaba al principio ay me oigo como eco ¿me oís bien? hay alguien con el micrófono abierto que quizás quiere hacer alguna pregunta a ver no vale pues te respondo a ti primero y luego igual que decía eso que antes de decir ese listado es muy largo porque intenta ometer todos los que pueden crear algo de problema pero que cada persona no tiene por qué tener problema con todos igual una persona que tiene poca fuerza en la lengua de arrastre pues le costarán más los pegajosos porque se van pegando y le cuesta avanzar otra persona que el disparo de glutorio esté más ralentizado pues le costará con los líquidos entonces según cada persona los síntomas que tenga aquí en la asociación que solemos dar pautas pues ahí es cuando identificamos cada persona los síntomas que tiene y le damos unas pautas personalizadas entonces de ese listado extenso no decimos que todos no se pueden comer ya solo algunos o ninguno que veo dos preguntas en el chat una es ¿cómo puedo detectar que alguno de los síntomas que nos has dicho son puntuales o hay que mirarlo? y la siguiente es cuando a una persona le cuesta tragar y se niega a comer ¿sería bueno darle proteína sin sabor en los líquidos? ¿proteína sin sabor? bueno respondo primero a la primera vale ¿era? ¿cómo? ¿cómo puedo detectar que alguno de los síntomas que nos has comentado son puntuales o hay que mirarlo? son puntuales pues lo de la frecuencia que eso siempre a veces es complicado de saber porque todos nos podemos atragantar alguna vez aunque no tengamos esclerosis múltiple o disfagia yo igual alguna vez estoy comiendo yo que sé no sé me estoy tomando una sopa y se me cruza un fideo eso me puede pasar pero hay que mirar la frecuencia por ejemplo a mí me gusta preguntar al día ¿cuántas veces te atragantas? si en un día te pasa por ejemplo una vez o más ya es más frecuente que en una persona que no tenga disfagia a veces no solo en un día a veces es con mirar en una semana porque yo por ejemplo igual en una semana no me atraganto con nada entonces en una semana ¿cuántas veces me ha atragantado? ¿me ha pasado tres veces o cuatro? pues ya es más frecuente que lo normal eso sí que suelo decir no sé si así estaría ya respondida luego la siguiente pregunta es Azucena y hay como dos preguntas ¿vale? vale cuando a una persona le cuesta tragar y se niega a comer ¿sería bueno darle proteína sin sabor en los líquidos? si siempre tienes como un nudo en la garganta pero no te atragantas mucho ¿es posible que se convierta en disfagia? es que por ejemplo si siempre tienes como un nudo en la garganta que eso es como sensación de cuerpo extraño que he dicho antes eso puede ser una posible disfagia no sé en qué nivel sería pero eso puede ser ya disfagia en sí porque a veces hay personas que no tosen mucho cuando comen pero sí tienen una sensación en la garganta como de nudo o que no les avanza en la comida entonces sí que puede ser síntoma de tener disfagia no siempre hay que toser para tener disfagia ¿vale? pueden pasar otras cosas y cuando una persona le cuesta tragar y se niega a comer el tema es que lo de proteína sin sabor no sé si te refieres a espesante en los líquidos porque eso no entiendo bien sí, será será espesante ¿no? vale cuando a una persona le cuesta tragar y se niega a comer lo que hay que mirar es porque le cuesta tragar qué es lo que le pasa hay que adaptar bien pues lo que hemos dicho el ambiente la postura y hay que adaptar ver qué alimentos le cuestan y adaptarlos si le cuesta tragar agua que tose cada vez que que bebe agua sí que se puede hacer una valoración un test volumen viscosidad y ver con qué viscosidad esa persona traga mejor y entonces se pauta pues tiene que usar tantos cazos de espesante por vaso el espesante se puede utilizar tanto en el agua como en cualquier líquido hay personas que espesan el vino la cerveza las sopas o los caldos cualquier cosa entonces si lo que estaba leyendo eso que si a una persona le cuesta tragar lo primero que hay que ver es adaptarle la comida para que coma más a gusto para que coma a gusto porque es normal que se niegue a comer si es que si cada vez que traga al final es como pues que le cuesta que lo pasa mal es lo que hemos dicho antes de fobia comer y de pues que se aíslan más y que evitan esas conductas ¿vale? y lo Azucena veo que ha puesto no exactamente es para que no se deshidrate sí pero eso es habría que ver si no bebe porque le cuesta tragar que es lo que hemos dicho también otra consecuencia es la deshidratación entonces siempre es bueno beber agua como se necesite hay personas que pueden beber agua normal otras personas agua espesada otras personas agua gelificada eso cada persona como necesite si nota un sabor extraño no lo quiere comer el espesante neutro de hoy en día no se nota ningún tipo de sabor solo aporta una textura más espesa pero no aporta sabor una vez que te has atragantado ¿qué es lo correcto? eso es de Hidoya ¿verdad? ¿y a qué se refiere? una vez que te has atragantado ¿qué es lo correcto? bueno quizás que una vez que ya has notado un síntoma de atragantamiento bueno pues como si hay algún truco fácil es que lo ideal sería por ejemplo Hidoya si te pasa a ti lo ideal sería que te pongas en contacto con la asociación conmigo y entonces quedaríamos haríamos una una valoración hablaríamos un poco de lo que te pasa y ya pues te recomendaría pues pautas personalizadas tenemos aquí un folleto que está muy bien explicado te explicaría pautas para ti y entonces veríamos si con qué frecuencia con qué alimentos o bebida eso ya se personaliza mucho eso en general no lo puedo explicar si lo que dice Hidoya es eso en general cómo actuar si tienes un atragantamiento qué es mejor hacer toser o beber agua para que pase no o bueno vale sí sí lo ideal me da la sensación de que se refiere a eso vale lo ideal es toser toser lo más fuerte posible si tienes comida en la boca vaciar echar la comida afuera o el que tenga prótesis dentales quitarlas y toser lo más fuerte posible entonces coger aire por la nariz hinchar bien la tripa parar un segundo la respiración y soltar el aire fuerte por la boca eso es como toser pero pensándolo si tú sola no puedes toser fuerte pues puede haber algún familiar que esté contigo que te ayude a toser empujándote un poco la tripa justo cuando tengas que echar el aire eso es en micro atragantamientos pero cuando ocurren atragantamientos ya más severos en los que el aire ya no pasa que por ejemplo bloquea pues un trozo de pan grande que se ha quedado bloqueando el conducto lo que hay que hacer es la maniobra de Hemlich que esa yo creo que la conocemos todos que suele salir pues en la tele así a veces que es la de dar golpes fuertes y secos contra el estómago hacia adentro y hacia arriba como para expulsar ese cuerpo extraño que se ha quedado pero eso tú a ti mismo es muy difícil de hacer por eso es ideal que siempre comer acompañados porque la persona que te acompaña es la que va a actuar y te va a ayudar esa maniobra como has dicho que se hace Ichi la maniobra de Hemlich sí empujando debajo del en el estómago con el puño golpes fuertes y secos hacia el estómago para adentro y para arriba como para expulsar lo que esté ahí que no sale se puede acompañar con la mano como en forma así en la parte superior de la espalda golpes por ejemplo cinco golpes pero muy secos y muy fuertes y luego cinco golpes en la tripa muy fuertes porque es para sacar algo que se ha quedado ahí atascado de todas formas hoy en día si ocurre algo de eso sí que hay que actuar rápido pero si alguien se pone nervioso no puede hacerlo si conozco algún caso que han llamado al 112 y les van explicando mientras llega la ambulancia les van explicando cómo actuar pero la maniobra de Hemlich sí que tendríamos que saber hacerla todos eso sí aquí hay otra pregunta que otra que dice yo me he atragantado mucho siempre pero este año tuve un atragantamiento sin nada en la boca me hicieron la maniobra me mandó el neurólogo al otorrinolaringólogo y me dijo que iba muy enlentecida me pasó una noche dormida pienso que fue la saliva me pasa con la propia saliva un caramelo de frutas con líquido siempre no me pasa pero sí me asusta bastante realmente lo pasé muy mal cuando me pasó eso ya es que por ejemplo lo del caramelo de frutas con líquido pues lo evitaría me comería un caramelo normal pero si lo que tienes es problema con la saliva no comería ni caramelo porque al final el caramelo lo único que te hace es salivar más la deglución automática que hemos dicho en un principio si ya no es automática que hay que hacerla pensando es cuando se crean atragantamientos con la saliva entonces pues lo ideal no comer chicles ni caramelos para no crear aún más saliva de la natural que me está creando el cuerpo y con este tema de la saliva sí que sobre todo es mucho trabajo postural que si te pasa tumbada pues intentar estar tumbada de lado o con la cabeza incorporada o doble almohada o una cama articulada que nos levante la cabeza eso es lo ideal o por ejemplo antes de pasarnos a la cama tragar bien la saliva y tener la boca seca y durante el día pues es que no hay muchas soluciones lo único que hay que hacer es estar pensando de cuando estoy hablando un rato como estoy moviendo más y me acumula más pues de vez en cuando voy pensando voy a tragar y trago porque si no si no lo pensamos al final se acumula mucho y cuando se acumula mucha cantidad es cuando nos podemos atragantar con ella pero de todas formas si te atragantaste con la saliva no entiendo lo de la maniobra porque la maniobra es para expulsar pues lo que he dicho un cacho de pan o de comida que se ha quedado bloqueando el tubo o cuando hemos dicho lo de toser para expulsar pues pequeñas cositas que se nos hayan aspirado pero la saliva al final la maniobra es que no se pueden sacar micropartículas de saliva de ahí lo único que hay es toser y poco más y si se pasa mal ya te entiendo no sé si hay algo más Carmele aunque lo tenía silenciado Begoña tenía una pregunta que era ¿qué textura es la más adecuada para evitar atragantamientos? la más adecuada o sea más que la más adecuada la más segura es la semisólida que eso son las pues por ejemplo las natillas los flanes los yogures sin cosas nada que tenga tropiezos o los purés y los purés por ejemplo que no sean muy líquidos ni tampoco muy espesos la semisólida que pues que no la tengo que trabajar en la boca y que con apoyar la lengua arriba y que nos haga la onda de la deglución con empujar un poquito ya va avanzando despacio y así pues esa sería la más segura pero esa por ejemplo se recomienda en disfagias muy 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 severas en otros tipos de disfagias tampoco hace falta comer todo así pero la más segura sí que es esa la semisólida a ver yo creo que no hay más preguntas gracias Iti bueno ya sabéis como os ha dicho ella que la casuística puede ser muy grande y Iti está aquí para aclararos cualquier cosa que podáis necesitar si no hay más preguntas y os parece lo damos por finalizado a ver si hay alguna pregunta más no vale bueno pues muchas gracias y lo dicho que si tenéis alguna cuestión que Iti os pueda ayudar muchas gracias muchas gracias Iti y y nada y ojalá hayamos podido resolver algunos bueno algunas cosas que para la gente que puede sufrir disfagia muchas gracias y hasta la próxima gracias a todos adiós 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 adiós